Quiero agradecer al promotor y a AMB por esta gran oportunidad. No, pues estoy muy contento de estar aquí en Hermosillo. Es la primera vez que voy a pelear aquí en Hermosillo y pues me siento súper, súper fuerte. Y yo hice más de tres meses de preparación. Esta pelea yo hice en Las Vegas, haciendo sparring con Nonito Donaire y con otros campeones. Entonces, no, pues estoy muy preparado y este sábado vamos a hacer este buen espectáculo y vamos a ganar. Gracias. Les recuerdo que esta pelea es eliminatoria de Título del Mundo. Va a 12 rounds. Título del Mundo de la Asociación Mundial de Boxeo. Entonces, pues si tienen alguna pregunta. ¡Suscríbete al canal!